Presenta Benoit Audífonos.com Ahora soñar con una audición mejor es tu realidad 2700 8709 Amigos, ya tenemos dos nuevos invitados y con ellos vamos a ir en instantes Ahora, como les decíamos, queríamos seguir honrando desde este espacio también La memoria y el trabajo de nuestro compañero Omar Gutiérrez Así que Magdalena Correa, además de ver los hermosísimos ojos de su compañera Ha generado un contacto telefónico al que vamos a ir en este momento Y nos vamos fuera del territorio montevideano Vamos por la ruta, esa ruta que hizo durante tanto tiempo Todos los días yendo y viniendo Sí, hasta alguna vez le sugerimos ¿Por qué no te pones un sticker en el auto y no tenés que parar en el semáforo? Y él decía, no, porque yo cargo una bolsa de bizcochos Paro en el peaje, lo comparto con las chiquilinas Converso con ellas y después sigo Así, así era Omar Bueno, pero ahora vamos a hablar con otro paisano Que vaya si tiene cosas para decir de él Y que seguramente está tan conmovido como muchos de nosotros Compa Barceló, ¿cómo dice que le va? Y bueno, que al lado se nos puso triste el pueblo lo que pasa Me imagino Le va a haber mucho gaucho patón achicado esta tarde, ¿verdad? Sí, sí Sí, es que yo qué sé, a cualquiera le puede pasar Y cuando sucede que le pasa a Omar Ya no te das cuenta que a cualquiera le puede pasar Porque hay gente que desde el cariño Lo, no sé, lo terminamos Idealizando a través de ese cariño Pensá que van a ser para siempre Y no es así Y sirve para Rectantearnos nuestro El tiempo que le damos a los afectos Y a la gente que vale la pena Como sin duda, claro Vos le has buscado la vuelta A integrar a tu señora y a tus hijas al espectáculo Así que esa ya la tenés ganada Son cosas que uno aprende de esta gente Que le dedica la vida a un oficio Y a veces ese oficio se le lleva a la vida justamente Sí Ese es un punto, creo yo Difícil de manejar En la vida del que trata De vivir en plural Y de pensar en plural Porque cualquier proyecto de Omar Tenía que ver con la comunicación Y tenía que ver inexorablemente Con el otro Pero el otro no era una masa así Sin nombre, ¿no? Estaba lleno de nombres propios Y por eso hay tanta tristeza En un montón de gente Ahora Pero Y era un cariño Que yo qué sé Lo tiene desde siempre Yo me acuerdo del chiquito La primera vez que salí en una murga En la gestudiantina Se le hacía un homenaje A un hombre que yo conocía Solo desde que lo mencionara Era Omar Gutiérrez El tipo tenía 30 años Y ya una murga en San José Le hacía un homenaje Era un homenaje No era un cumple Con las salidas de Omar No, no Era un homenaje Para Omar Gutiérrez Y esa murga Llamaba a la bruja loca Y hay un grupo de WhatsApp Que ahora se armó De aquello viejo Murguero Y bueno Entró a correr Yo qué sé La melancolía El dolor A lo largo de la jornada Y en un momento Empezaron a recordar Cada uno Aquella canción O aquellas canciones Que formaban parte del homenaje Y la empezaron a poner En pedacitos En el WhatsApp Y estaba notable Ver cómo el cariño Se materializaba Hoy a través de algo Escrito y compartido Hace 30 años Carlos Pero en aquel momento Omar 40, perdón Por eso Todavía no era una figura Nacional Como lo fue luego Era una figura local Ya admirada y querida En San José Pero claro que sí Porque Omar Lo que termina llevando Lo que termina haciendo Desembarcar en la televisión Antes en la radio Era el Omar con la gente El Omar con su Con el entorno Él frenaba Había un kiosquito Cerca de la casa Donde El apartamento Donde vivía Omar Un kiosco De verde Pintado de verde Muy interesante Y él siempre paraba Ahí En la mañana A conversar Y ver uno conversar Ahí Con su entorno O hablar con Federico Delegan a su vecino O hablar O frenar A conversar En cualquier momento Era igual A lo que pasaba En la radio Igual a lo que pasaba En la televisión Y la tanda Que naturalmente La gente Se distiende Y empieza a hablar Descontracturado Para él no estaba Ese límite El único asunto Que tenía que tener En cuenta Omar Es que en ese momento También estaban Participando en la charla Los que estaban Del otro lado De la cámara De la televisión Era esa Esa naturalidad Que muy bien Supo hacer desembarcar En la tele Hoy hablaba Bueno, ¿por qué hablaba Un pueblo? Y esto es Parte de lo lindo ¿No? Que Que reverbera Que Toca A tanta gente Que Hablaba Que trajo El mate A la televisión El mate A la televisión No es platense Decía Con mucha gentileza Vos Este De los Narigones En la televisión Después de que Después de que Él había dicho Lo feo Señalándose Este Es la gente Como es la gente No preparado Para una fiesta Especial Claro Que es la tele Es la gente Como en el barrio Y eso es lo que Esa autenticidad Es lo que la gente Tanto quería de Omar Pero la querida De la radio De antes de estar En la radio Montevideo Que creo que fue Ese mismo 78 Que se va Para Montevideo Y de antes De estar en la tele Este Ese Ese Omar Gutiérrez De Polentísimo De hacer Yo tengo mil cuentos Anteriores a mí Este Porque era Una figura Que estaba En el cariño De los demás No se podía hacer Un cuento De Omar Gutiérrez Sin cariño Claro Porque Omar Le ganó A todo el mundo Omar le ganó A los acartonados Y en los encorsetamientos Puritano Y prejuicioso En la televisión En la radio Pero acá mismo En San José Omar le ganó A San José Bien Este Con Con eso Con ser un tipo plural Con ser un tipo Que con su cariño Crecía Y hacía crecer Todo el lugar Donde él estuviera Gracias A este Carlos Te agradecemos mucho Este contacto Es un día difícil Para todos Complejo Lo estamos construyendo De manera colectiva Así que Abrazo Al coterráneo Al Al que conoce El camino Este Para Cerroñato Allí seguramente Este Lo estarán Recordando En el día de hoy Un abrazo apretado Al maestro Carlos Barceló Y Muchas gracias Por el Por el abrazo Y muchas gracias Porque La calidad Que Ponés En cada cosa En cada acto De comunicación Tiene mucho que ver Con ese cariño Presente Que tenemos todos Por Omar Gracias Vamos a seguir Don Gerardo Vamos a seguir Si Permítame contar La anécdota Porque es realmente Significativa Por lo que decía Carlos Cuando yo Estaba por debutar En televisión En el fin del 93 En Canal 4 Yo Trabajaba Trabajé después Para un productor Para Hugo Brugini Que se está mirando Le mando un abrazo Un gran productor De televisión Que estaba Planificando Lo que después Fue muy buenos días Y me había seleccionado A mí Para conducir El informativo Bueno Entonces Hugo Romay Tenía ciertas reservas Con respecto a mí Tenía dos Básicamente Una no importa Y la segunda Y la segunda Che pero Es muy narigón Le decía Romay Y entonces Bruñedi Ya después De la quinta vez Que le presentaba Objeciones Con respecto A mi nariz Le dice Decime una cosa Hugo El tipo El tipo El tipo más exitoso Que tenés En Canal 4 Es Omar Gutiérrez Vos viste lo que es La nariz de Omar Y finalmente Fue un argumento Contundente Fue un argumento Notorio Y de peso Hasta que un día Me senté En el antiguo maquillaje Ahora cambio En Canal 4 Lo conocí Allá de antes Omar Como colega De la radio Me senté Al lado de Omar A maquillarme Y le miré La nariz A Omar Gutiérrez De verdad Que era una nariz Importante Pero Yo siempre digo Porque de verdad Que además De los demás Atributos Antes Los conductores De televisión Eran apoliños Eran tipo Este No La medida La medida Y llegó Omar Y pateó Todo el tablero Entre otras cosas Nos permitió A los feos Y narigones Tener un lugar En la televisión Hablando de medidas Aureas Caballeros Algo de eso Tiene que ver Este dúo De invitados Con los que vamos A cerrar Nuestro programa En el día de hoy Gracias a El arquitecto Andrés Ridao Docente universitario Bueno Ahora jubilado Es profesor emérito De la facultad De arquitectura De diseño Y de urbanismo De la universidad De la república Gracias por acompañarnos Y está también El alcalde Del municipio A Pero No solo en ese rol O además de ese rol Es vicepresidente De la mesa Departamental Del frente amplio Es alcalde Frente amplista En esa mesa Departamental Entra este territorio Del departamento De Montevideo Que no es de su alcaldía No Lo expliqué bien Pensé que estaba invadiendo El territorio Al alcalde Carlos Varela Arreglelo usted A mi hermano No para nada Se me vino Al barrio sur Pero no importa No bueno Esto tiene Distintas consideraciones Unas de carácter Político Otras de carácter Patrimonial Y otras finalmente Legales Dice la La asociación De La sociedad de arquitectos Que La enajenación De estos predios Está violando La ley De ordenamiento Territorial Es así arquitecto Bueno Antes que nada Gracias por la Por la invitación Y Y un saludo A A Omar Este Que si vamos a hablar De patrimonio Seguramente Integra Por lo menos En nuestro corazón Digamos Este Parte de ese patrimonio En realidad Este La sociedad de arquitectos Es Expresa Su preocupación A través de la Comisión de urbanismo Que tiene Es una comisión De expertos En el tema Este Pero no refiere A A violaciones Es decir Está muy lejos De Indicar Una Situación De violación Por parte De De los poderes Públicos De la Legislación Todo lo contrario Todo el proceso Que se ha llevado Adelante En Este En esta materia Ha sido dentro De la legislación Vigente Lo que nosotros Queremos expresar Con claridad Es que Hay Algunos elementos Que hacen pensar Que por lo menos En esta etapa No se han considerado Herramientas Que son Que son Muy Prácticas Y muy Fundamentales Para asegurar Por un lado Mayor participación Por otro lado La expresión De todos los poderes Públicos Que deben expresarse En esta materia En este caso La Junta Departamental De Montevideo No ha sido Convocada A expresar Su opinión Pero No dudamos Que ante la advertencia Y ante algunos comentarios Que hemos realizado Y que han realizado Otros agentes Públicos Y políticos Incluso Este proceso Se pueda Revertir De manera que Descartemos Ese razonamiento Binario De violación Acusación Es decir La posición De la sociedad De arquitectos Es absolutamente Colaborativa Con este proceso Y con todos Los procesos Que indiquen Una posibilidad De desarrollo Para la ciudad De Montevideo No se oponen Al proyecto En principio Lo que quieren Es que se cumplan Con todas las consultas Que están previstas Para que Todos los proyectos Que realice La inversión privada O incluso La inversión pública Son bienvenidos A condición De que Se inscriban Dentro de los procesos Que son herramientas Que sirven Que ayudan No son procedimientos formales Sino que ayudan A evitar conflictos Como Esto que aparentemente Se generan ahora Y además Viabilizan Y dan oportunidades A la inversión privada Porque generan Reglas de juego Claras Para que cualquier Inversor Pueda Aportar Al desarrollo De la ciudad Lo que pasa Es que Habiendo una ley La ley O se cumple O no se cumple No puede decir No puede haber Un terreno intermedio Por eso Por eso Estaba planteado En esos términos El procedimiento Hasta ahora Cumplió con todos Los requisitos O no los cumplió Aún El procedimiento Cumplió con requisitos Suficientes Lo que no quiere decir Que son todos Los requisitos Y que seguramente El proceso De consideración Hubiera sido Más Eficiente En el sentido De no generar Escenarios De conflicto Si hubiera Se hubiera Seguido El protocolo Que especifica La ley De ordenamiento Territorial Esto es Instancias De participación Pública Previas A cualquier Decisión Del tipo De esta Por ejemplo De enajenación Instancias De consulta A la Junta Departamental Que hubieran Evitado Generar Este Este escenario Que tenemos hoy Que es Un escenario De inmovilidad Puesto que Ni está satisfecho La gestión Del poder Ejecutivo Ni satisfecho La intención Del Inversor Y creemos Perdón No lo quise interrumpir Arquitecto De ningún modo Si le iba a pedir Una pausa Y volvemos Luego de la misma Con gusto Seguimos con ustedes Amigos En esta tarde Especialísima Trabajando desde aquí Desde la tarde en casa Presentó Benoit audífonos Oír juntos Diagnósticos Y soluciones auditivas En Rivera 2441 Esquina Pedro Campbell